Tenemos, las calles son nuestras y es acá donde encontramos abrazos y seguimos luchando. Un año más nos enfrentamos a los actos y discursos de odio, a todas las formas de discriminación que marcan nuestras vidas. Nos enfrentamos a un Estado ausente reclamando que los derechos sean hechos. Una vez más colmamos la avenida Libertador para celebrar la diversidad de nuestra sociedad, encontrarnos en nuestras diferencias y rendificar las riquezas de nuestra identidad colectiva, que es el movimiento social unido siempre. Acá estamos, una vez más, luchando por una vida digna para todos, denunciando la falta de acciones concretas que ampararon nuestros derechos. Estos que no son un regalo, un permiso o una dismona, sino que son fruto de nuestros esfuerzos colectivos y hermandados. Este año nos encontramos a lo largo y ancho del país para intercambiar sobre lo que sucede en nuestro territorio y nos duele en las persistentes desigualdades. El no reconocimiento y la efectivización de todo aquello por lo que luchamos. Una vez más confirmamos la negligencia y decidida del Estado de la espalda de su pueblo, que le niega el acceso a la salud, educación, trabajo, techo y comida. Nos conformamos con leyes en letras muertas y discursos políticamente correctos. Seguiremos en las calles hasta que nuestros derechos sean hechos. En este año electoral vemos una vez más nuestras identidades son usadas como una propaganda vacía, mientras que nuestras agendas siguen siendo invisibles, mientras que nuestros gobernantes nos siguen nombrando como una enfermedad, avalando y reproduciendo la violencia, mientras usan el Estado como un aparato que reexprime y margina. Marchamos ante un Estado que permanece ausente, un Estado privatizador que ha vaciado las políticas públicas, beneficiando a los más privilegiados, mientras que el pueblo sufre daños irreparables. Uruguay no es un país pobre, es un país desigual. Y las disidencias vemos profundizadas nuestras vulnerabilidades por falta de las políticas sociales, quedando cada vez más al costado. Gran parte de nosotros tenemos enormes dificultades para sobrevivir el día a día. No tenemos el plato de comida asegurado, hemos perdido el salario y sufrimos la precarización laboral. La combatimos organizándonos diariamente y entre nosotros, como lo hemos hecho siempre, sosteniendo las hojas de nuestros barrios y dando respuestas donde el Estado no está. Es nuestra responsabilidad luchar para defender lo conquistado y responsabilidad del Estado que nuestros derechos sean hechos. Construir un mundo donde cada persona, independiente de su orientación sexual, identidad de género, corporabilidad, etnia, raza, nacionalidad o edad, pueda vivir con dignidad y respeto. Es nuestro compromiso y por eso marchamos, convencidas de que la organización colectiva es la forma de combatir las injusticias de este sistema. La discriminación institucional social tiene un impacto devastador en la vida de las personas, de nuestros colectivos. Somos la clase trabajadora, somos quienes hacemos que la rueda siga el movimiento, quienes buscamos todos los días toda la forma de sobrevivir, muchas veces sin ningún derecho asegurado, trabajando en nuestras casas, en las calles, en las ferias, inventando todos los días nuevas estrategias para sostener la reproducción de la vida. Queremos un país en donde el bienestar sea tanto al norte como en nuestra realidad. Somos trabajadoras sexuales que enfrentamos violencias para subsistir. Hoy somos presas de un sistema patriarcal que nos rechaza, nos libra a proxenetas y nos expone a la trata. Queremos que el trabajo sexual tenga garantía y cuente con una perspectiva de derechos. Exigimos que sea el Ministerio de Trabajo el que regule nuestra actividad y no el Ministerio del Interior o de Salud. Exigimos que se escuchen reclamos de nuestros colectivos, exigimos que se nos reconozca como trabajadoras y que se nos deje de juzgar y criminalizar hasta que los derechos sean hechos y hasta que la moral policial deje de regular nuestras vidas. Estamos antes de la política pública, pobres para pobres. No queremos seguir haciendo malabares para sobrevivir. Queremos un sistema que nos garantice crecer, envejecer dignamente, no siendo esto a costa de nuestros cuerpos, cuerpas y nuestras vidas. Queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Queremos un sistema de seguridad social solidario, de avanzada, eliminando definitivamente las AFAP, que son la síntesis de la responsabilidad individual sobre la reproducción y protección intergeneracional, la misma política que el día de hoy permite que existan las jubilaciones de privilegio y las jubilaciones de la impunidad de los militares. Por eso, convocamos a votar el sí y el plebiscito de la seguridad social. Marchamos una vez más en contra de las modificaciones de la ley de violencia basada en género. Estas modificaciones solo limitan las garantías de las víctimas y colocan barreras en el acceso a la justicia. Seguimos exigiendo un Estado responsable que nos ampare, que se posicione activamente con presupuesto, con políticas públicas efectivas que aseguren nuestras vidas hasta que los derechos sean hechos y dejen de matarnos. Seguimos marchando porque no olvidamos a las compañeras trans asesinadas, que hará costa, la brasilera, Cassandra, la Pochito y Salomé. El transodio mata impunemente y el Estado es cómplice. También recordamos el triple lesbicidio ocurrido en Buenos Aires contra Pamela, Mercedes y Andrea. Compañeras brutalmente asesinadas en un crimen de odio contra sus identidades. Mientras tanto, nos seguimos preguntando ¿dónde está Tabuel? Marchamos porque sigue existiendo actos de odio, muchos de estos ni siquiera llegan a ser visibles, pero no por eso deben de quedar impunes. Este año hemos denunciado públicamente los múltiples ataques callejeros a personas de la diversidad sexual, violencia física, amenaza, hostigamiento y persecución. A las organizaciones de diversidad sexual de todo el país nos llegan denuncias ante fiscalías o comisarías que quedan en la nada. La denuncia debería ser una garantía de protección, no una vía para que se nos amenace, exponga o humille. La complicidad vergonzosa que opera el sistema político y judicial lleva a no poder usar las herramientas que deberían protegernos. Y después se usa esa falta de denuncia para decirle a la población que vivimos en paz. en este mismo sistema el que propone reforma de la Constitución para evitar los allanamientos nocturnos hoy nuestra Constitución pretende proteger nuestros hogares de la irrupción violenta y arbitraria del aparato represivo del Estado mientras que los cambios que se proponen solo generan más inseguridad y no solucionan los problemas que tenemos en nuestros barrios. Esos barrios que añoramos que son parte de nuestra identidad y que hoy no podemos evitar por la violencia policial y su pacto perverso con el narcotráfico. La seguridad que nosotros queremos construir la que nos hace sentir más protegides es en comunidad como en 2019 y hoy decimos no al plebiscito de allanamientos nocturnos. Marchamos porque la calle no es un lugar para vivir ni para morir. La internación compulsiva no es la respuesta. La nueva ley fomenta una política simplista que solo refuerza el desprecio y la indiferencia generalizada el estigma y los prejuicios que existen sobre las personas en situación de calle sobre el consumo problemático y la salud mental. Acompañamos la incansable lucha de las personas en situación de calle organizada quienes denuncian que se ven obligadas a vivir en la intemperie sobreviviendo en los bordes del sistema en condiciones de absoluto abandono de un Estado que se preocupa más por negar y ocultar la realidad que de hacer algo para transformarla. Un Estado que prioriza la propiedad privada por sobre la vida del pueblo es un Estado que traiciona su verdadero propósito. Nos duele saber que siguen muriendo personas privadas de libertad producto de la violencia institucional y estructural que lleva a las condiciones en las que se habitan las penas sean un castigo en sí mismo. Este miércoles fallecieron otras seis personas en el CONCAR víctimas de la complicidad de un sistema punitivista que toma como norma las peores formas de crueldad. ¿Hasta cuándo va a ser normal que estas sean las noticias? Marchamos con memoria somos hermanes de los movimientos que lucharon contra la última dictadura cívico-militar de la resistencia de la batalla contra el negocio 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 de la razón porfiada de las madres y familiares que hizo que esta semana podamos afirmar una vez más que existió un plan sistemático de exterminio por razones ideológicas y morales. No nos olvidamos que fueron ellos quienes nos persiguieron encarcelaron torturaron y desaparecieron también por nuestras identidades. La complicidad de la culpa militar es la que continúa ocultando la información que necesitamos y a pesar de esto la tierra sigue hablando y nos confirma lo que siempre dijimos son cementerios clandestinos. Compañero Luis Eduardo Arigón presente seguimos construyendo el mundo que soñaste para todos memoria verdad justicia y nunca más terrorismo de estado los vamos a encontrar marchamos porque no se cumple el cupo laboral para personas trans afro y en situación de discapacidad no hay voluntad política para hacerlo sumamos a esto la discriminación sistemática en las instituciones la imposibilidad forzada de culminar los estudios y la dificultad extrema para conseguir trabajo terminamos condenados a la precarización más absoluta laburando por salarios bajos y expuestas a la discriminación ¿qué pasa con quienes no pudimos terminar los estudios? exigimos políticas que garanticen una inclusión real para revertir la segregación histórica a la que hemos sido sometides que la disidencia no condene nuestras trayectorias denunciamos que la mayoría de los representantes del estado no concurren al consejo nacional de diversidad sexual y que a menos de seis meses de finalizar la gestión actual todavía no hay un plan nacional de diversidad sexual vigente en nuestro país seguimos esperando hace más de un año los datos sobre las personas trans que por primera vez se relevaron en el último censo además nuestra identidad de género sigue sin ser reconocida en casi todos los registros de los organismos públicos no queremos más saludos a la bandera queremos que nuestros derechos sean hechos marchamos porque las masculinidades trans existimos resistimos necesitamos salir de la informalidad y de la pobreza la ley nos ampara que no nos digan lo contrario marchamos porque la ley trans sigue sin cumplirse por acción y omisión deliberada del estado la atención que recibimos en salud es insuficiente necesitamos que llegue a todo el país exigimos que el estado fiscalice los prestadores de salud para que cumplan con la ley marchamos por una salud accesible para todas las personas en todos los puntos del país denunciamos la falta de atención de calidad y de acceso real a los tratamientos necesarios hasta cuando va a ser normal que una persona deba viajar horas para atenderse denunciamos las omisiones de asistencia la mala praxis y los eternos tiempos de espera hasta cuando va a ser normal esperar tanto por nuestra salud denunciamos la entrega de medicación vencida que nos reconozcan nuestras identidades ni nombres ni nuestros nombres queremos que el sistema de salud se capacite y que realice tratamientos hormonales cruzados o de bloqueadores garantizados por la ley denunciamos que realizan cirugías sin personal capacitado nos arruinan los cuerpos de forma impune hasta que los derechos sean hechos marchamos porque vivimos con VIH y seguimos luchando contra la discriminación contra los sistemáticos obstáculos por parte del Estado para acceder al sistema de salud no puede ser que no podamos elegir los métodos que nos resulten mejor la prevención combinada debe ser accesible para todas todos y todes no un privilegio exigimos acompañamientos que no reproduzcan el rechazo que seguimos viviendo día a día que se respete la confidencialidad y que se integre a la conversación sobre el virus libre de estigma tenemos que poder conocer nuestro Estado serológico sin miedo las mujeres con VIH existimos y se nos sigue reafirmando que no servimos para la sociedad parece mentira que sigamos siendo perseguidas y que se prefiera esterilizarnos antes que brindarnos una atención de calidad marchamos para que se sepa que indetectable es igual a intransmisible exigimos PREP en todo el sistema de salud marchamos porque repudiamos la invisibilización de las personas bisexuales y no binarias dentro de nuestra sociedad existimos y resistimos no estamos confundidos estamos antes de tener que seguir reivindicando nuestra existencia marchamos porque las personas intersex también existimos y seguimos denunciando la imposición del binarismo biológico el sistema de salud que debería cuidarnos nos mutila hasta que los derechos sean hechos marchamos porque aquellas personas que vivimos la sexualidad de forma alternativa y disedente continuamos invisibilizadas como colectivo ridiculizadas y patologizadas por la sociedad sufrimos los prejuicios violencia y abusos esto nos fuerza a no poder expresarnos por miedo a la discriminación y las represalias quienes mantenemos práctica BDSM fetichistas y disidentes demandamos contar con la seguridad de poder asistir y vincularnos con nuestros pares sin temer hacer denunciadas públicamente y perder nuestros trabajos la legislación antidiscriminación debe contemplar la diversidad sexual y vincular tenemos derecho a vivir plenamente nuestras vidas nuestra sexualidad sin temor y sin escondernos la libertad sexual también es un derecho marchamos porque las personas con discapacidad estamos hartas de depender de donaciones para resolver nuestras necesidades estamos hartas de que se hagan shows con nuestra vida para el enriquecimiento de centros privados que se nos impongan rehabilitaciones forzosas que se nos esconda o patologice exigimos que se garantice el acceso a todos los espacios empezando por el espacio público y el transporte habitar la ciudad la cultura la información y el entretenimiento es nuestro derecho somos personas libres diversas autónomas y nos merecemos vivir nuestras vidas con placer en igualdad de condiciones marchamos porque las personas afro en Uruguay enfrentamos el doble nivel de pobreza y el triple nivel de indigencia vivimos en un Uruguay racista la población afro es relegada a una forma de discriminación que nos limita la marginalidad social donde la negritud es objeto del exotismo cultural hoy nos reunimos en la lucha por la democracia sin rastro de racismo este gobierno neoliberal perpetúa prácticas coloniales que profundizan las desigualdades estructurales que las personas afrodescendientes enfrentamos Uruguay ha sido y debe seguir siendo un refugio Uruguay ha sido y debe seguir siendo un refugio para la comunidad internacional pero nos negamos a aceptar la migración ya están yendo ya están yendo bien ya no confirma que se está atendiendo Uruguay ha sido y debe seguir siendo un refugio para la comunidad internacional pero nos negamos a aceptar la migración forzosa y el exilio político como única alternativa para sostener la vida la migración es parte de nuestra identidad y el encuentro en los territorios es motivo de orgullo repudiamos la discriminación intentos desplazamiento y la precarización constante que sufren las personas migrantes en el país el Uruguay que queremos por el que marchamos se alegra y defiende la diversidad cultural y étnica el Uruguay que queremos recibe de brazos abiertos a los migrantes marchamos una vez más por el reconocimiento de la diversidad corporal exigimos autonomía corporal y respeto para todos los cuerpos más allá de su forma y su situación de salud militamos para recordar al mundo que no hay cuerpos equivocados las personas gordas somos parte de la diversidad sufrimos día a día la violencia que oprime a los cuerpos en todos y cada uno de los espacios que habitamos marchamos por la necesidad de reclamar conciencia sobre las consecuencias negativas que trae vivir en una sociedad gordodiente donde la violencia estética nos mata todos los días también hoy como siempre nos encontramos luchando por una universidad pública autónoma cogobernada y popular con un presupuesto que pueda contemplar la demanda del país por una universidad de puertas abiertas en donde entremos todos marchamos para que se cumpla con los cupos en las becas para que nuestro hospital universitario deje de habilitar prácticas nocivas sobre los cuerpos trans y cumpla con la ley tener nuestro nombre en la historia clínica es un derecho no un favor marchamos para que nuestra universidad cumpla con el cupo laboral trans marchamos porque las familias en Uruguay somos diversas pero el Estado continúa negando nuestra existencia nos obliga a las parejas de lesbianas a estar casadas para reconocer a nuestros hijos dejando a nuestras familias en una situación de vulnerabilidad implementando una normativa lesbofóbica desde el Estado exigimos que las normativas antiguas se actualicen las madres no gestantes no queremos licencia paternal marchamos porque somos familias que estamos juntos nuestros hijos hijas e hijos trans una vez más levantamos nuestras voces junto a la de ellas no podemos permitir que se sigan patologizando las identidades de infancia y adolescencia exigimos que los cambios de nombre se realicen conforme a lo que dicta la ley no aceptamos la discriminación hacia nuestras familias porque hasta que los derechos sean hechos marchamos porque defendemos todas las formas de amar incluyendo las no monogámicas demandamos el reconocimiento y el respeto institucional y social que merecemos basta de valoraciones morales sobre nuestras vidas afectivas basta de normatizar nuestras relaciones y tratar de imponer sus valores arcaicos estamos en alerta el momento donde el fascismo recorre el mundo una vez más alzamos nuestras voces denunciando el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo hoy en Gaza y los bombardeos letales en Siria y en Líbano a casi un año del inicio de esta masacre son al menos 45.000 las personas asesinadas el Estado el Estado Uruguayo no puede ser cómplice ni abstenerse de exponer semejante tragedia y debe tomar decisiones diplomáticas que rechacen los crímenes contra la humanidad que están ocurriendo por eso hoy gritamos ¡Viva Palestina! ¡Libre y soberana! ¡Viva! Estamos en alerta en nuestra región ante el crecimiento de formas autoritarias y de violencia política defenderemos siempre la democracia y su máximo respeto a las instituciones que garantizan la voluntad popular saludamos y abrazamos a las organizaciones de la diversidad sexual y de género junto a los pueblos sometidos a régimes neoliberales que reprimen y persiguen a nuestros compañeros habilitando el avance de grupos antiderechos y ultraconservadores estamos en alerta y en defensa de nuestros territorios UPM sigue derramando soda cáustica en nuestros arroyos matando toda forma de vida a su paso y destruyendo comunidades rechazamos el proyecto Neptuno y la quema de los bosques nativos en nuestro continente confina determinados por las grandes capitales no queremos agua salada ni cianobacteria ¿de qué Uruguay natural nos hablan? ¿hasta cuándo la negligencia de las autoridades ambientales? estamos en alerta ante los discursos de odio biologicistas que pretenden meterse en nuestro movimiento no nos tiembla la voz para decir que por sobre todas las cosas somos un movimiento transfeminista y antifascista y en donde no hay lugar para quienes pretendan controlar y policiar nuestros cuerpos la revolución que estamos construyendo es transfeminista de clase anticapacitista y antiracista fuera Terps frente a las consignas vacías y el interés capitalista de superficializar nuestra lucha como siempre nuestra militancia sigue siendo por existencias libres elegidas y placenteras elegimos la militancia como forma de vida para materializar el deseo de dignificar nuestras historias y continuar así haciendo historia finalizando gritemos todos juntos y repitamos al closet nunca más nunca más nunca más terrorismo de Estado nunca más terrorismo de Estado que viva la unidad del movimiento social que viva la unidad del movimiento social viva la diversidad viva la diversidad trans conciencia memoria y resistencia trans conciencia memoria y resistencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!